A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Regreso, Cultura Radio Ritmo 96, segundo aniversario, disfrutando del veneno de Manauro y Jorge y los demás chicos. ¡Wow! Yo pongo un disclaimer a ese video, las opiniones presentadas en este video no forman parte de la producción, que se yo, ¿cuánto? Para que sepan que yo no estaba ahí. El contenido no fue aprobado por Johan. Que se sepa que aquí damos derecho a réplica. Le tiramos a Lili para que ella... No, ¿qué tiramos de qué? Yo responsablemente le escribí a Lili para que ella diera su opinión. Pero ella está ocupada. Está ocupada. Ah, ok. ¿No quiere decir que ella no quiere hacer el editor también? No, no, ella está ocupada. Está ocupada, dejen su veneno. Ella está trabajando en eventos de carro y eso. Si eres hater. Sí, el chisme es bueno, mi líder. No, 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 mi patrón no. Johan. Dímelo, ¿qué tienen ustedes? Estamos a empezar con su cumpleaños. Ajá. Ahora yo no me acuerdo el primer tema que yo hice aquí en Bernalillo. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Fue algo del barrio. Fue algo del barrio. Sí, pero yo tampoco me acuerdo, pero fue algo del barrio. Fue algo del barrio. Como personajes, creo que era como personajes que nunca faltan en el barrio, algo así. Podemos hacer eso. Lo repetimos. Personajes, lo hemos hecho, ¿verdad? Claro. Pero Morena, ¿tú no te...? Tira, tira, tira una cosita nueva, David, dime. Vamos a hablar entonces hoy de las cosas que nos dan paz mental. Cosas que te dan paz mental. Ah, sí, nos dan paz mental. Mi paz mental soy yo ligado con un par de pesos donde sea. Yo con cuarto. Sí. Los cuartos me dan paz mental. Los cuartos. Sí, sí. Los cuartos me dan paz mental. ¿Tú sabes qué me da paz mental a mí? El que me. Tener la casa limpia. Sí, también. O sea, cuando la casa huele a limpio, sí, es visible. Yo cuando alcalzo. A mí me da paz mental, pero cuando no soy yo que la limpio. Sí. Así es que yo me siento como, wow, qué tranquilidad. A mí me gusta, exacto, pero cuando yo tengo que limpiar, no. A mí me da paz mental cuando tú me dices una vaina de una sola vez. Tú me repites, me repites, me repites. Eso. Yo me quillo. Quita ese vaso. ¿Sabes qué me trae paz mental? Tener el cuarto para mi mujer. Bye. Qué lindo. ¿Por qué estás aquí? Bueno, sí. Yo, 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 no, porque vivimos juntos. No, 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 pero me trae paz. ¿El qué? El que tiene una relación sabe que si usted no tiene cuarto, eso no hay paz. No, no hay forma. No, no hay forma, hermano. Mi abuela decía que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Me da paz cuando el vehículo tiene gasolina. Está fuera ya. Ah, sí, 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 sí. Cuando no le suena nada. Qué bendición. Qué bendición cuando ese tanque está lleno. Ya lo decía, ¿verdad? Cuando el tanque está lleno. Sí. Cuando te pagan justo el quince, eso trae paz. Cuando te pagan antes. El trece, que cae bien. Eso, eso da paz. Ah, sí, que te cae bien, ¿eh? Que te cae bien. O te cae antes de un viaje. Tú tienes un viaje para el interior y te pagan paz. A mí me da mucho dolor de cabeza porque yo sé que lo voy a gastar todo. Entonces, me da paz cuando me dicen, está negativa. Ah, sí, es verdad. Eso da paz. Y más Iván Kera. Pero la del COVID. Y más Iván Kera, ¿no? Toda la que tú quieras. No, la de embarazo. Toda la que tú quieras. La embarazo, la de SIDA. Toda, todas, todas. Toda la paz. Ninguna prueba que sea de sangre o cualquier cosa que dé positivo, no sale nada de bono. No es nada bueno. Es verdad. Nada bueno. Ocho, cero, nueve, cinco, tres, uno, nueve, seis, cincuenta. ¿Qué estamos hablando? Cosas que te dan paz. Aló. Esas cosas que te dan paz. Buenas. Dime. Hola, chicos. Hola, hola. Bueno, a mí me da mucha paz tener la cocina limpia y comida en la nevera. Ah, sí, 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 es verdad. A mí me da paz cuando las mujeres se pelan con lo amarillo. Sí. Me da paz eso. La mujer es tuya. Sí, no, la mía no, la de los dos, de los dos, porque yo no tengo nada en el mundo. A mí me da paz que mi pareja me pelee. ¿Por qué? Porque cuando no me pelea ya no me quiere. Es verdad. Ya. Pues mi mujer me ama. 809-531-9650. Me ama. Pero oficial que está. Mientras te estás peleando ya está ahí. Dime. Me da dos cosas paz. Es que mi amor. Es que esta chamaquita que está al lado mío que hace rato que tiene que estar durmiendo, está durmiendo y viajar. Ay, verdad. Gracias, viajante paz. Pero coge para el sur no es viajar. Cogí una guagua no es viajar. ¿Por qué no? No, no, no. Eso no es viajar. Eso no es viajar. Eso no es viajar. Está lejos, pero no es viajar. Tú no vas a ir de una hora. ¿De aquí qué viajes para dónde? ¿Es un viaje? ¿Es un tapón de Santo Domingo? Normal. ¿Baní o un tapón de Santo Domingo? Normal. ¿Su problema? Yo viajo para Baní. No, no, no. ¿Cómo así? Ella se ve en avión para Baní. Ella se ve en para Baní. Cuando tú vas para Baní, tú dices yo voy para Baní. Yo voy para mi casa ahora. Ya. Normal. No suena viaje. Yo voy para mi casa. Eso es lo mismo que coge para la zona oriental. Ya, eso es un viaje. Es el mismo viaje. Me da paz mental los cultureros, los cultureros míos. Me da paz mental saber que no hay un grupo de AME parando a uno para ponerle multa innecesario. Es verdad. Tienes razón. Es verdad. Tienes razón esa parte. Esa es. Me da paz cuando los muchachos llegan al programa. ¿Cuál? ¿Cómo así? Cuando llegan antes de las once, ¿verdad? Claro. Antes de las nueve. Ah. Antes de las once yo llegué. A las nueve. Tienen que estar aquí. Tienen que estar aquí. Claro. ¿Es antes que llegan a las nueve? Sí. Somaly llegan siempre temprano. ¿Por eso está aquí? No, no diría temprano. Ellos llegan en punto. En punto. O sea, que lo que no están aquí. Lo que pasa es que yo tengo. Somaly sabe llegar aquí a las ocho de la noche. Sí. Y se parquea ahí abajo. No puedo, no puedo. Loca que la traquen. No, no, no. Hasta las nueve. No puedo, no puedo. Lo que pasa es que son dos programas. Cuando yo entro, ya yo me computo porque estoy trabajando. Exacto. Si yo entro a cabina antes del tiempo, yo siento como que ya empecé a trabajar y no me gusta. Aprovechando que todavía me queda veneno en el bloque anterior, ¿cuál de los dos es mejor programa para ti? ¡Uy! ¡Wow! Son cosas distintas. ¿Y por qué tú? ¿Dónde sientes más liberación? Son cosas distintas y en ambos yo siento liberación. No tengo ningún problema en ambos. ¿Cuál de los dos jefes te cae mejor? ¿Cuál de los dos jefes te cae mejor? ¿Cuál del equipo te cae mal de aquel equipo? Sí, sí, sí. ¿Cuál te cae mal de aquel equipo? Porque ya de aquí sabemos que Lili. Ninguno, ninguno. Señores, ninguno. Es que yo soy paz. ¿A cuánto me han dado a votar de aquel equipo? Ninguno. ¡Aló! Dime, buena. ¿Qué me han dado a votar de aquel equipo? Dime. Buenas. No sé qué tan raro sea, pero a mí me da paz tener mis fines de semana con algo que hacer. Me da mucha ansiedad no tener que hacer. ¿Pero en qué sentido que hacer mi corazón? En todo. Hasta quedándome en mi casa. Si me voy a quedar en mi casa, me planifico. Digo, bueno, voy a limpiar o voy a hacer lo que sea. Entonces, si no, salgo, voy, no sé, ¿para qué lado? Voy a salir para tal sitio, con quien sea. Eso a mí me genera mucho... O sea, tú no puedes estar quieto. Cuando esté así, vete para Wither, pon la basura para que tú veas. Sí, sí, ahí, bien, bien. Bueno, yo lo planifico, yo lo planifico y lo hago. Míralo ahí. Ella lo que no le gusta es ser más. ¿Tú no lo planificas? No, no, no. Sí, tengo que planificarme. Yo estoy al contrario de ella. Y el sexo así, apasionado, eso sí que sale de repente. Planificado. No, hay cosas que salen de repente, que no conocimos eso. No, cuando sale así, ya sale lo que sea. Pero lo planificas el sexo también. Los miembros, los miembros de choques. A veces. Los miembros de choques. A veces. Una mujer organizada. Cuídense. Gracias, mi amor. Una mujer organizada. Al contrario de ella, a mí me da paz. No llevo a una agenda de que el pie de la letra. Yo no puedo decir que... Yo me voy comiendo los días por cucharita. O sea, yo estoy pendiente de lo que voy a hacer hoy. Estoy pendiente de lo que voy a hacer mañana. Estoy pendiente de lo que... Pero día por día. Si yo tengo una agenda, me abrumo. Hay gente que sabe lo que va a hacer. El 27 de julio del 2025. No, no, yo no puedo. Yo no puedo. Y que tú tienes que planificarlo. O sea, reuniones, los coros, ¿no? A mí me da paz que todas las personas a mí alrededor estén en paz. Es... ¿Es verdad? Wow. Ah, wow. Vamos a pagarme 3,000 pesos y yo le doy una tarjeta. Aló, dime. Tengo un par de días que no duermo. ¿Qué es lo que? Yo creo que para mi paso mental debería hacerse una encuesta. ¿Quién prefiere al público? O sea, Lili o Somaili, un 7 llamados. ¿Entre quién? Lili o Somaili. No, no, aquí no vamos a hacer ese debate porque ambas son profesionales de la comunicación que han aportado. Después de bloca, vamos a hacer eso. Eso que decía yo. Después de bloca, vamos a hacer eso. No. 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 Ustedes quieren sangre, pero Lidia López significó mucho este programa y marcó pauta en los oyentes, David. Además, creo que tú te opinas, tú vienes una vez a la semana. Pero que nadie le está aquí con ese mérito. Por eso que yo no me busco problema con nadie, por eso no me han votado. Aló, dime. Oye, tengo varias cosas que me dan paz. Y a la playa, escuchar Llanos del Rey y el soundtrack de Los Caballeros del Zodiacos. Eso es el final. El soundtrack de Los Caballeros del Zodiacos te lo apoyo. Vale. El diablo. El de Cowboy Vivo. También. ¿Qué es? Bueno. Bueno. Dime. Bueno. Dime. Esos tigres tienen el gilet en la boca. Esa es lo que pasa. Manaure, Manaure, que vino hoy a dañar. Cante, picante, no entiendo. Señores, dos cosas me dan paz. Lo primero es conducir un domingo a las 7 de la mañana. Eso me da paz. ¿Pues tú no duermes? No, 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 mi hermano. Es que eso no tiene comparación, de verdad. Un domingo donde no hay nadie en la calle. De verdad. Otra cosa que me da paz. Yo tengo en mi casa ahí como tres carajitos, tú ves. Cuando esos niños se van para la escuela y de ahí a su sala de tarea. Y llegan a las 5 y media de la tarde. Señores, eso me da paz. Pero son tuyos, los muchachos son tuyos, los tres carajitos. Bueno, hay unos que es mío y los otros dos no. Ah, ok. Hombre responsable. No, está bien, está bien. Familia, formando familias ajenas, pero estamos con Dios. ¿Tú sabes que me da paz? Ah, dime. Sí. No, no, dime. Tener sexo me da paz. ¿Tú sabes que a mí me da paz? A mí me da placer, paz, no. Me da placer primero y después paz. ¿Tú sabes que me da paz? Cuando ella pide su boli y se va sola para su casa. Tranquila. Tú ves. Eso me da paz porque yo no tengo que levantarme de mi cama. Es bacano, es bacano. Pero tú no le preguntas, ¿llégate bien? Y es caballero, pero qué caballero tú eres. Porque si una persona está en tu casa, pide el Uber, tú tienes que despedirla. Tienes que despedirla. De la puerta de la despido. Exacto, pero te tienes que parar de tu cama. Pero no le preguntas, ¿llégate bien? No, no, un caballero. Tienes que preguntar, ¿llegaste bien? Al otro día me duermo. En ese episodio del oro. No. A mí me da paz. Si ella me responde, yo sería hasta viva. Sí. Y está bien, porque cuando me da que tiene que responder, me dirán, mira, me partí un pie. O uno sabe más. No, muy mal por ti. A mí me da paz que la tipa que yo estoy enamorando viva céntrica. Que yo no tengo que salir del cuadrado. Es verdad. Es verdad. Cruzapuentes. No, no, no. Herrera me quita la paz entonces. A mí me da paz cuando no me llaman para decirme, tengo un negocio que te va a ser millonario. Ah, sí. Hay mucha gente que hace eso. No, no, no. No, no. Tú sabes que eso me da paz a mí. Sí, que me llamen, porque eso quiere decir que ellos me perciben que yo estoy bien buena. Ay, sí. Sí, aunque me esté llevando el diablo. Es la próxima víctima que tú eres. Tú sabes que me quita mi paz. Cuando a eso mismo te llamo y me dicen que tú me vas a matar por lo que te voy a decir. Ya tú sabes. Ya tú sabes que te vas a quitar la paz. Tú sabes que me quita la paz, que me dicen. Dame un segundo. Tengo una cosa que hiciste, pero trago así mañana. No, oye, fuera eso. Dime. Oye, algo que dijeron ahí, a mí me quita la paz y me la va a seguir quitando. ¿Cuál? La mujer mía vive a 25 kilómetros del Distrito Nacional. Bárbaro. ¿De dónde ella vive? En Mercasí y todo hace, papá. ¿Dónde? En Mercasí, ya tú sabes. En Mercasí, pero gran paquete. ¿En dónde? Para la República de Iguero. En Iguero. ¿Y dónde tú vives? En el cacique, vivía. ¿Y te casaste a distancia? No, vivía en el cacique, ella vivía en el Iguero, se me quitó la paz y tengo la pasquita ya de por vida mejor, porque vivo para allá. ¿Y tú te mudaste para el Iguero? Ese es que mudó para el Iguero. No, tú tienes un malo que tengo con la gente. No, 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 no. ¿Mudaste de aquí para el Iguero? Bueno. ¿Dónde está el cacique? Ahora, ahora, tú no has visto la mujer de él. Exacto. ¿Quién? Tú no has visto la mujer de él. Oye, ¿me puede ser Johnny Estrella que se abrió un OnlyFans en estos días? Y no me importa nada. No. ¿Es verdad que Johnny se abrió un OnlyFans? Ojalá yo. No, aunque sea... Aquí estamos haciendo una recoleta. Esto es promo. Esto es promo. Yo sé que es una obra. Ya lo hablamos por el grupo. ¡Halo! ¡Halo! ¿Tú sabes qué me da paz a mí? ¿Qué? El Dew. El Dew le da paz. La patilla es planificación. No, no, la patilla no, pero la patilla se la puede olvidar. El tubito. El Dew no. El Dew lo más que puede pasar es que tú se lo saques de... No, pero... ¿Tú sabes qué da paz? Tú bajaste una guagua pública intacta. Ey. O de un carrito. Que no se te sucie la ropa, que no se te rompa. O de un carrito. Eso es... ¿Y te vas a coger carro público todavía? Oh, pero es elemental, mi líder. ¿Y por qué no? Yo no, pero eso debe ser... ¿Un Uber? No, ¿qué va a coger carro público? Ya, ya no. ¿Ya no? ¿Tú llegas a coger carro público algún día? Sí. ¿Así? ¿Qué fufo? ¿Aquí, aquí? ¿Para qué es Santo Domingo? Sí, en Santo Domingo. ¿Esa es la ruta? La ruta, la 99 de allá, de la zona oriental. Buenas. La 99, pero se me va a dar tamarindo. Aló, la pregunta ahí que dijeron. Yo compré una casa en Santo Domingo Norte. ¿En Santo Domingo Norte compraste una casa? ¿Eso es el igual o no? Eso es Villameya, eso es Villameya, Villameya. No, más cerca, Villameya, pero estoy más cerca. Y te mudaste con tu mujer ya, ya no tienes que recorrer a distancia. Exactamente, pero como que haya trabajado a la casa, eso no importa. ¿Te arrepientes de haberte casado? No, para nada. Ah, está bien. Él tiene que recorrer a 25, ahora recorre a 23. Exacto. Para Villameya, para allá, para punta, para los helipes. Y trabaja, dice, ¿qué pasa el día? Está loco. Él no trabaja en su casa. Víctor, tú eres loco. A veces hay que calcular dónde uno se muda, dependiendo de dónde uno está. Claro, ¿por qué la esposa no puede acercarse más? No entendí. No, bueno. Bueno, viven juntos, pero ¿por qué él tú? No entendí. O sea, no, el amor lo encontró, ella vive lejos, ya. Sí, pero quizás su trabajo esté cerca de... No, pero ya entiendo. Quizás su trabajo... Ellos se casaron, buscaron un punto medio donde... Un punto medio. O puede que ella tenga negocio. El punto medio que ella buscó, que buscaron, está más cerca de ella que de él. En verdad. Para que tú me entiendas, porque es Villameya. Pero ajá, y él dijo, trabajo desde casa, ella quizás tiene su trabajo. Ah, bueno, ahí sí, porque él lo coge tampoco. ¡Dágalo, dime! Tú sabes, los Uber y los Tacitas se van a identificar conmigo. Tú sabes a nosotros que no da paz cuando el cliente es un cristalito y baja de una torre y tú la vas a llevar a otra torre. Señora, a nosotros eso no da paz. Ah, yo pensé que usted le daba paz cuando te ponen en efectiva en vez de tarjeta. No, 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 eso para nosotros nos conviene mejorar mucho, ¿verdad? Que nos paguen con tarjeta porque eso lo vemos todos juntos, lo malte. Ya, ya sé. Gracias. Hay muchos que viven del menudeo. A veces no escriben un mensaje. A mí me da paz que el Uber en el que yo me llame a montar tenga muchos viajes. Sí. Ah, sí. Así que yo chequeé el video, 50 viajes. Sí, que tuvo el récord. Digo, bueno. Hay que mandar location. ¿Tú sabes que quita la paz? Entonces, cuando tú viajas a un avión, dicen, es el primer viaje del piloto. Ah, también. Pero los aviones no se caen, los aviones tienen piloto automático. ¡Aló! Dime. Espera. Yo. Escucho. Me acaba de suceder algo. ¿Qué pasó? ¿A quién preñate? Ese es el problema, que no todavía creo que no la voy a preñar. ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que te pasó? Me quita la paz. Ah. Y a la vez, voy a decir lo que me da paz, que tiene que ver con lo mismo. Me quita la paz. El que ella me llame y me diga, mira, creo que no nos vamos a poder ver mañana porque no he ido al salón. Ok. Ok. Y me da paz saber que la tipa está ready, que está realizada, que tiene su uña, su salón y toda la vaina. Y dónde nos juntamos, que yo sé que no tengo que cruzar, para que él la va a buscarla, no tengo que depositar para salón ni uña, y que si ella está ready, ahorita va a decir, mira, ahí hay dos mil para la cuenta. No, es verdad. Eso da paz. Gracias. Mira esto ahora, señora, y a escucharlos a ustedes, porque está muy bien en la segunda libertaria. ¿Dónde tú vives, mi amor? ¿Dónde te vives, mi amor? ¿Dónde te vives, cómo ves? Gracias. Vamos a una pausa luego de esta, aquí en Cultura Radio Perrimona 26. No te muevas, que seguimos calentando tus noches. No te muevas, que seguimos calentando tus noches.